Moisés Llorens, Lalo Varela, si te parece bien, vamos a recibir a Moisés Llorens que está en Barcelona para hablarnos de la debacle esta noche que ha sufrido el equipo de Xavi Hernández. Moisés, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, Moï. Bien, bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, pues la verdad es que sorprendido, ¿no? O sí, podríamos utilizar, podríamos etiquetarlo como sorprendido porque a priori el Barça era superior, a priori era superior al Eintracht después del sorteo, pero visto el choque de la semana pasada y visto el partido de esta noche en el Camp Nou, a Xavi y al Barça le quedan muchas sopas por comer, Europa le sigue viniendo muy grande, el Eintracht fue superior en Frankfurt y ha sido hoy superior en el Camp Nou, nada que objetar, el Barça cae en cuartos de final de la Europa League, después de un año lamentable en Europa, el cual comenzó con un 0-3 en contra entre el Bayern y lo cerra en Europa League con un 2-3 en contra ante la Inter de Frankfurt y poca cosa más que decir, que habían dos objetivos desde que llegó Xavi, habían tres, que era la Copa, se cayó, se cayó también de la Supercopa España, tenía la Europa League como agarrarse para poder ganar un título, no va a ser posible, ya solo queda buscar posición entre el primero y el cuarto para poder aspirar a, para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League, que ese es el único objetivo, triste objetivo que le queda al Barça en esta temporada. Ahora la... Voy, para como se dieron, entiendo todo lo que dices y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero como se fueron dando las cosas con el Barcelona, el cambio de entrenador, etc., Pero la gran mejora que tuvo, ¿sí?, en el campo... Sí. ¿Hasta dónde puede aspirar ahora este Barcelona? Y no nada más me refiero a esta temporada, sino al próximo año con Xavi. Sabemos que le falta mucho al Barça, pero va por buen camino, quitándolo de hoy, obviamente que era gran favorito contra los alemanes. Sí, el Barça no ha perdido un partido oficial desde el 4 de diciembre, que lo hizo en casa ante el Betis por 0-1. Desde entonces había encadenado 15 partidos consecutivos sin perder. Creo que eran 11 victorias y 4 empates en las dos competiciones, tanto en Liga como en Europa League. Y bueno, y con todo, al final Xavi llega, agarra un proyecto, hereda un proyecto que mal nació con Ronald Koeman. Ha introducido cambios que deben aguantarse algunos de ellos para la próxima temporada, pero esto también debe servir para hacer limpiezas. Es decir, hay futbolistas que no tienen nivel o que ya se les ha pasado el arroz en el Barça. Ahí Xavi va a tener que ser muy selecto a la hora de eliminar algunas piezas, traer otras nuevas. Y evidentemente este es un Barça muy joven, es un Barça en construcción. Está viviendo un año de transición después de la salida de Lionel Messi, el pasado verano, y con todo, sí perder, es decepcionante para la hinchada. Algunos lo pueden calificar de desastre o de fracaso. Xavi acaba de decir que no lo va a etiquetar como fracaso porque el Barça lo ha intentado. Es verdad que ha salido una eliminatoria nefasta ante el Eintra de Frankfurt, pero bueno, de las derrotas, en las victorias es muy fácil vivir. Y de la derrota lo que tiene que sacar el equipo, el entrenador y el club es sacarle conclusiones positivas para mejorar. Sí, ahora Moisés, yo creo que la pregunta de Lalo iba más bien dirigida a que si nos habíamos apresurado a algunos en cantar victoria con este Barcelona de Xavi, cuando entendemos que iban por un proceso hacia el futuro. Sí, no, es que a ver, el proceso hacia el futuro, combinando a gente muy joven con gente veterana, tiene estas cosas. De Koeman se decía que no ganaba contra rivales grandes. El Barça le ha ganado al Sevilla, al Atlético de Madrid, al Valencia. Bailó al Madrid en el Santiago Bernabéu. Lo agarraron noveno y ahora está segundo en la clasificación. Es decir, eso se tiene que valorar ahora, en temas resultadistas, visto lo de hoy y visto cómo se había encarado la Europa League, pues darse un trompazo conforme se ha estampado el Barça hoy. Bueno, pues por eso te digo que se tienen que sacar cosas positivas dentro del desgraciado resultado que ha conseguido el equipo, que es que lo echen de la segunda competición europea. Yo creo que el Barça tiene un buen margen de maniobra, tiene un muy buen margen de crecimiento. Y sí, evidentemente el Barça ha tenido mucha mejora a nivel futbolístico, pero también es cierto que desde el parón de selecciones, este que hubo último, pues al equipo le está fallando frescura, le está fallando inteligencia y le está fallando la base de todo, que es jugar bien al fútbol. Y ahora lo que tiene que evitar, Lalo, lo que tiene que evitar es quedar fuera de Champions, ¿no? Es decir, acomode el lugar. Sí, pero va a estar, va a estar, David.